Muy buenas noches y Bienvenidos a esta transmisión en directo a través de Facebook Live de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a estar hablando sobre un síndrome que se llama el síndrome de Sroggen y para ello hemos invitado a la reumatóloga, la doctora Patricia Jordán, quien ya también se une a la transmisión. La tenemos por acá. ¿Cómo se encuentra, doctora? Saludos, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Pues muy bien. Queremos primero definirlo para que ya el público vaya identificándose, ¿verdad? Y quizás viendo cómo se puede confundir incluso con otras condiciones o padecimientos. ¿De qué se trata este síndrome? El síndrome de Sroggen primario es una enfermedad crónica autoinmune en donde el sistema inmune se altera y usualmente ataca las glándulas salivares. El paciente presenta inicialmente con síntomas de ojos secos, boca seca. Puede presentar también con dolores articulares y fatiga, entre otros síntomas. Pues precisamente quizás la persona se estará preguntando, los que estén sintonizados, qué tiene que ver una reumatóloga con un problema, ¿verdad? De las glándulas salivares. ¿Cómo es que esto tiene tangencia con esa o cómo se adquiere la condición? La condición es autoinmune. Puede ser genético, puede ser hereditario, factores ambientales. También pueden jugar un rol importante en la enfermedad. Como es autoinmune, nosotros como reumatólogos entramos en el tratamiento de esta enfermedad. Como les mencioné al inicio, pueden ser síntomas no específicos como ojos secos, boca seca, que son los más comunes, pero también pueden envolver órganos mayores como son los riñones y los pulmones igualmente. Y doctora, ¿en qué etapa de la vida se desarrolla la condición? ¿Puede la persona, ya que usted señala que pueden haber factores genéticos, desarrollarla en alguna etapa de la vida? Usualmente presenta en la adultez y es más común, ¿verdad? En féminas, igual que en muchas de las otras condiciones autoinmunes. ¿Y alguna razón para que de repente se desarrolle la condición? No necesariamente tiene que haber alguna razón en específico, ¿verdad? Es más bien el sistema inmune que se altera y puede presentar con esta enfermedad. Claro, pero no sabemos lo que lo causa, lo que causa esa activación. Correcto, puede ser, ¿verdad? Ya sea factores ambientales, hormonales, genéticos, también envueltos en ello. Y como es una condición crónica, ¿requiere tratamiento prácticamente de por vida? Requiere tratamiento y usualmente, ¿verdad? El tratamiento va dirigido a las manifestaciones clínicas con el paciente presente. Si usualmente son síntomas leves, ¿verdad? Dolores articulares, ojos secos, boca secas, usualmente el tratamiento, ¿verdad? Va dirigido a eso. Gotas para lubricar los ojos, visitar al oftalmólogo, visitar con el dentista también, porque puede haber un mayor riesgo de que el paciente tenga problemas dentales, que produzca caries también. Dolores articulares, usualmente usamos terapias inmunomoduladoras, como el hidroxicloroquina o el plaquenil, para ayudar en ese tipo de síntomas. Hemos escuchado hablar muchísimo ahora de ambas, por precisamente la pandemia, ¿verdad? Porque se utiliza también en el tratamiento. Doctora, ¿este síndrome puede afectar otras partes del cuerpo? Usted ya mencionó, ¿verdad? Articulaciones, pero más allá de eso. Correcto. Y, ¿verdad, Mayra? Quiero hacer énfasis. Nosotros hicimos un estudio en nuestra población en Puerto Rico, ¿verdad? Con el síndrome de Sjogrens primario. Para evaluar factores que se asocian a daños por la enfermedad, en nuestro estudio de hispanos puertorriqueños, nosotros evaluamos alrededor de 100 pacientes con esta enfermedad. Y sí encontramos que en nuestra población puede haber envolvimiento tanto de enfermedad interticial de pulmón, como también neuropatía peripheral y también vasculitis leucocitoclástica, también encontramos en nuestro estudio. Así que, no solamente son síntomas leves como ojos secos, boca seca, también puede envolver otros órganos mayores. Usted mencionó el síndrome nivel primario. Significa que hay un secundario. ¿Cuál es la diferencia y cómo se manifiesta? Correcto. Cuando nos referimos al síndrome de Sjogrens primario, usualmente es sin ninguna otra condición autoinmune. Cuando nos referimos al síndrome de Sjogrens secundario, es que está enlazado con otra condición autoinmune que también se puede dar y también es común, ya sea lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea también. O sea que ya hay un cuadro un poco más complicado. Ambos obviamente tienen un tratamiento que mejora la calidad de vida del paciente. Correcto. Como todas nuestras condiciones autoinmunes, nosotros no podemos curar la enfermedad, pero sí manejamos los síntomas y tratamos de que la condición no progrese y no afecte otros órganos, que esa es nuestra, ¿verdad?, mayormente la razón de tratar a estos pacientes. Doctora, ¿se puede confundir la manifestación más severa y obvia quizás que usted mencionó de este síndrome, que es la resequedad de la boca y los ojos con otra condición y que ese paciente pase mucho tiempo sin el diagnóstico certero? Correcto. Una enfermedad que progresa lentamente, hay que descartar que no, ¿verdad?, los síntomas de lo que llamamos los ojos secos boca secas no sean secundarios a medicamentos que pueden también causar ojos secos boca secas, como son diuréticos, como son medicamentos para el dolor que contienen opioides, que también pueden manifestarse con ojos secos y boca seca, puede dar esos síntomas. Hay que descartar que no tengan otras condiciones como es hepatitis, como es sarcoidosis, HIV, entre otras condiciones. Definitivamente hay que excluir otras condiciones que también pueden dar estos síntomas. Usualmente, doctor, ¿qué otras molestias o efectos manifiesta el paciente que llega a la clínica ya diagnosticado? Porque me imagino que esa resequedad también, ¿verdad?, provoca quizás alteración en el gusto. ¿Tiene otros efectos para ese paciente? Sí, puede tener también, ¿verdad?, cambio en el sabor de la boca. Se puede también notar resequedad de la piel. Las mujeres también pueden tener resequedad vaginal igualmente y mucho cansancio. Puede dar también lesiones en piel a la misma vez. Cuando envuelve órganos mayores, pues obviamente las manifestaciones son un poco más agresivas. ¿En algún momento, doctora, con el tratamiento adecuado, se logra que el síndrome esté recesivo, que ese paciente prácticamente no presente ningún tipo de síntoma? Correcto. Correcto. Nosotros, ¿verdad?, y en nuestro estudio también hicimos énfasis en lo que llamamos los niveles C3 y C4, que son unas proteínas que son parte del sistema de complemento, que es parte del sistema inmune, en el cual nos ayuda y nos protege de infecciones, ayuda a remover células muertas, entre otras. Y sí encontramos que esos niveles bajos de C3 y C4, que los podemos medir en sangre, se asocian, ¿verdad?, con más daño por la enfermedad y actividad de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros con terapia y medicamentos sí podemos, ¿verdad?, controlar la enfermedad y utilizamos estos niveles de C3 y C4 para dejarnos llevar y saber si la enfermedad puede estar activa o si ese paciente esté más a riesgo a que tenga mayores complicaciones. Y ya un paciente diagnosticado, ¿significa que el resto de la familia quizás deba pasar por algún tipo de prueba para saber si en algún momento también pudiese manifestar la condición? Usualmente nosotros no hacemos lo que llamamos pruebas de cernimiento en pacientes que no presentan síntomas, ¿verdad?, a menos de que el paciente tenga síntomas, nosotros usualmente ordenamos las pruebas porque los laboratorios no son los que hace el diagnóstico. Uno tiene que tener también manifestaciones clínicas y el paciente que presente síntomas para poder hacer el diagnóstico. Y obviamente el historial familiar también, ¿verdad?, para poder quizás encontrar si hay ese factor genético. Doctora, usted comenzó hablando sobre el estudio que realizaron. Háblemos un poco de cuál es la génesis de este estudio, con qué otras entidades quizás se asoció para lograrla y también cuánta es la prevalencia. Estamos hablando de una condición relativamente común en Puerto Rico. Primeramente, para hablar del estudio, Mayra, nosotros no tenemos data, no teníamos data en nuestros pacientes de Sjogrens primario en nuestra población, así que se hicieron dos estudios. El primer estudio se publicó en el 2019 y básicamente nosotros queríamos encontrar y determinar qué factores se asocian con daño por la enfermedad en nuestros pacientes con Sjogrens primario. Y encontramos que 31% de nuestros pacientes presentan con daño por la enfermedad. Y como le mencioné, principalmente enfermedad intersticial de pulmón y neuropatía periferal, fueron los dos mayormente asociados. Estos pacientes también que presentaron daño por la enfermedad, encontramos que tenían niveles bajos de C3 y C4, que son unos marcadores en sangre que podemos utilizar para poder evaluar si ese paciente necesitaría alguna terapia o intervención temprana y ese seguimiento más temprano de seguimiento. Pero antes de que continúe con el estudio, eso que ustedes encontraron significa que hay una manifestación más severa en la población puertorriqueña de este síndrome. Bueno, hay otras poblaciones, se han hecho estudios en Italia, en España, donde sí se asocia el síndrome de Sjogrens primario, por ejemplo, con envolvimiento intersticial de pulmón. No obstante, en otras poblaciones, como en Asia, estudios no han descrito la asociación con enfermedad de pulmón. Depende de la población, la genética y factores ambientales, es mayormente cómo se afecta la enfermedad en los pacientes. Le interrumpí cuando me estaba describiendo otras partes del estudio, así que adelante. Entonces, en nuestra población, como le estaba diciendo, también encontramos que los pacientes también tenían daño por la enfermedad, tenían mayor riesgo de infecciones y enfermedad coronariana. A la misma vez, estaban más expuestos a corticoesteroides y a otras terapias inmunosupresoras. Y lo importante de este estudio es que nosotros, como reumatólogos, tenemos que tener en cuenta estos factores que se asocian con daño a la enfermedad, digas en C3 y C4, en sangre, para atender a ese paciente, velarlo más de cerca. El otro estudio que se hizo fue la segunda parte. Primero fue en el 2018, disculpe, después el otro segunda parte fue en el 2019. Y nosotros queríamos evaluar los niveles de C3 y C4 en estos pacientes y qué manifestaciones extra glandulares presentaban. Y sí encontramos que estos pacientes con C3 y C4 bajitos tenían enfermedad intersticial de pulmón, como les mencioné. También presentaban con vasculitis leucocitoclástica y con neuropatía periferal. Encontramos que estos niveles de C3 y C4 se asocian a actividad de la enfermedad y también se asocian a daño por la enfermedad. Y este estudio, esta segunda parte fue específicamente al inicio del diagnóstico de Sjogrens primario. Así que eso es bien importante de enfatizar así. Que nosotros como reumatólogos hacemos el diagnóstico del síndrome de Sjogrens primario. Y sí es importante que evaluemos estos marcadores en sangre para determinar entonces ese paciente que pueda estar más a riesgo a que pueda tener otras manifestaciones extra glandulares. Ese daño, doctora, pulmonar, ¿cuánto amenaza la vida de ese paciente? Digamos, sí, sí, es verdad, sin el debido tratamiento y progresa. Claro, si no se trata la enfermedad intersticial de pulmón asociada con el síndrome de Sjogrens primario, sí puede progresar y siempre es importante la evaluación del neumólogo conjunto con el reumatólogo para poder hacer un plan de tratamiento adecuado para ese paciente. Este paciente también debe modificar su estilo de vida, su dieta, qué otros factores pudiesen mejorar su calidad de vida, aparte del tratamiento, ¿verdad, médico? Sí, es verdad, no hay data descrita acerca de cómo la dieta puede afectar la enfermedad del síndrome de Sjogrens primario. No obstante, sí, en todo momento a mis pacientes yo les recomiendo tener un estilo de vida y una dieta adecuada que sí es importante para nuestra salud, comer vegetales, frutas y, ¿verdad?, hacer ejercicio al menos 30 minutos, 3, 4 veces a la semana. Sí, ese parece ser la recomendación común para prácticamente todos nuestros males físicos y mentales. Le pregunto, doctora, ¿le puede dar o cuál es el caso quizás más joven que se haya diagnosticado, la persona más joven? Eso no tengo ahora mismo, ¿verdad?, no te puedo dar esa información, usualmente, ¿verdad?, en adultos mayores, pero yo tengo pacientes que yo los he diagnosticado a los 30, 34 años y mayormente, como les mencioné, en mujeres féminas. Quizás asociadas con esos cambios hormonales que usted señaló como un posible factor de desencadenamiento. Puede ser, puede ser, sí. ¿Y afecta más a mujeres que a hombres? Correcto. ¿Y tampoco se sabe necesariamente por qué? No, no puedo tener esa contestación específica. Y en el estudio, doctora, ¿se logró hacer alguna comparación con alguna otra población para un poco retratar cuál es el perfil de ese paciente de este síndrome en Puerto Rico? No pudimos comparar nuestro estudio, ¿verdad?, con otros pacientes, pero sí en la discusión de, ¿verdad?, de los artículos que comparamos con otras poblaciones, como les mencioné. En nuestra población, por ejemplo, el síndrome de Sjogren se asocia con cáncer, dígase linfoma. En nuestra población, nosotros no pudimos tener esa asociación debido a que solamente un paciente presentó con linfoma. Dígase que la N del estudio fue muy pequeña para poder afirmar y corroborar ese dato, pero sí en otras poblaciones, sí se ha asociado con un riesgo de cáncer, específicamente el non-Hodgkin linfoma. Doctora, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, ya usted mencionó, ¿verdad?, que es más tarde en la vida que se diagnostica. Pero usualmente cuando llega esa persona, ¿cuántos años ha estado quizás sintiendo esos síntomas y ni siquiera pensando, ¿verdad?, que era una condición autoinmune? Sí, y esto es bien, la enfermedad del síndrome de Sjogrens primario es bien lento, los síntomas son bien no específicos al principio. Así que hay muchos pacientes que llevan con síntomas dos y hasta tres años y es difícil de diagnosticar hasta, ¿verdad?, que llega al reumatólogo, pero antes de llegar al reumatólogo está con su médico de cabecera y persisten los síntomas no específicos, cansancio, ojos secos, boca seca y pueden estar dos y hasta tres años, ¿verdad?, con estos síntomas hasta que nos llegan a nosotros y podemos lograr hacer el diagnóstico. Este, doctor, hablamos del síndrome en su nivel secundario asociado con otras condiciones autoinmunes. Quizás es bueno comparar este síndrome con, digamos, pacientes de lupus o incluso del propio artritis, ¿no? Correcto, es frecuente ver el síndrome de Sjogrens secundario asociado con lupus, usualmente también con artritis reumatoidea, como le mencioné. Las terapias en cuestión de medicamentos, muchos de nuestros medicamentos los usamos, por ejemplo, el hidroxicloroquina, se usa en pacientes con lupus, se usa también en pacientes con artritis reumatoidea y se usa también con pacientes con Sjogrens, el síndrome de Sjogrens primario o secundario. Así que hay un entrelace también en nuestras terapias y cuando también están con otros, ¿verdad?, condiciones autoinmunes a la misma vez. ¿Y hacia dónde apunta la nueva generación de tratamientos, doctora, en este campo? Todavía tenemos mucho por investigar, no hay mucho tratamiento para el síndrome de Sjogrens primario y como mencioné al principio, nosotros como reumatólogos tratamos las manifestaciones de acuerdo a, ¿verdad?, cómo presenten estos pacientes. Hay pacientes que solamente tienen síntomas leves y se tratan, ¿verdad?, con lubricantes de gotas, evaluaciones con el dentista, ¿verdad?, cada seis meses. Si no presentan con ningunos dolores articulares, ¿verdad?, se discute la posibilidad, se discute en riesgo versus beneficio sobre comenzar el hidroxicloroquina. Pero sí todavía nos queda mucho en este campo de investigar. Pero con los tratamientos existentes mejora cuantitativamente la calidad de vida del paciente. Correcto, podemos controlar los síntomas, eso es correcto. Eso es tanto más importante, entonces, lograr un diagnóstico certero temprano, pregunto, ¿verdad? Usted señaló que muchos, ¿verdad?, van a su médico de cabecera por mucho tiempo sin encontrar la causa. ¿Cómo se puede mejorar eso, doctora? También hay que educar a los médicos primarios sobre esta condición. Correcto, es una condición que, en verdad, presentamos en nuestra población. Nosotros estudiamos 100 pacientes. Entonces, el médico primario tiene que también estar alerta y poder reconocer estos síntomas y referirnos al paciente para poder nosotros hacer el diagnóstico temprano y empezar terapia y darle calidad de vida a ese paciente. Entonces, usualmente, doctora, entre ese diagnóstico, yo sé que le pregunté, pero no sé si quedó claro, ¿cuánto tiempo puede transcurrir usualmente entre esos síntomas y que la persona finalmente logre dar con cuál es su condición y comenzar ese tratamiento? ¿Pasan muchos años? Fácilmente, sí, pueden pasar dos y hasta tres años. Yo he tenido pacientes que yo he visto con, ¿verdad?, síntomas leves y que lleva dos y tres años con esos mismos síntomas sin ningún diagnóstico. Dos o tres años. O sea que, bueno, que no es relativamente largo tampoco el periodo, si son dos o tres años. Correcto. Pero, ¿verdad?, eso también varía de paciente en paciente. Claro, y si uno tiene la condición, pues, tú sabes, dos años es mucho, ¿verdad?, sobre todo si el efecto va más allá de eso que usted ha descrito, ¿verdad?, de la resequedad. ¿Algún consejo para personas que tengan ya estos síntomas de manera inicial hacia dónde se dirige, doctora? Sí, ¿verdad?, no solamente son tratamientos y medicamentos. Si es importante el trabajo con otro especialista, el paciente tiene que, ¿verdad?, dar seguimiento con su dentista cada seis meses. El oftalmólogo también tiene que velar a este paciente de cerca. Y si tienen envolvimiento de pulmón, pues, importante de la misma manera visitar al pulmonólogo y trabajar en equipo. Hacer dieta, ejercicio, ¿verdad?, y tener un estilo de vida saludable también es importante en esta condición y en muchas de las otras condiciones autoinmunes. Creo que sí, es una regla de oro y, sobre todo, en condiciones autoinmunes, usualmente también requiere un equipo multidisciplinario para trabajar con el paciente o la paciente. Muchísimas gracias, doctora, muchas felicitaciones por ese estudio. Y si alguien quisiera verlo, tenerlo de referencia, poder conocerlo más en detalle, ¿dónde se consigue? Pues, mira, un estudio se publicó en el Journal of Clinical Rheumatology, se puede conseguir online, y el otro estudio, en el Journal of Rheumatology, que también se pueden conseguir, ambos estudios están publicados online en el internet. Pueden hacer el Google Search y lo pueden encontrar. Pues, muchísimas gracias, doctora Jordán, por haber pasado tiempo para hablarnos sobre este síndrome, que no hablamos de cuán prevalente era la población, no tenemos ese dato, ¿verdad? Ahora mismo no tengo el número exacto, lo tengo, te lo debo, te lo puedo enviar. Pero ciertamente es una condición autoinmune que sí en Puerto Rico existe, hay muchos pacientes que pueden manifestar los síntomas que la doctora acaba de describir. Así que usted llame a su reumatólogo de confianza, y si no tiene uno, pues puede buscar uno bajo cualquiera de las organizaciones que existen representando a los médicos. Muchísimas gracias, doctora. Un placer, gracias a ti, Mayra. Buenas noches. Muy buenas noches. Y ustedes compartan la información, denle like y share a nuestra revista, y síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!